Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísmo Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando, no pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído, no vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, pero te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista, con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Eh, 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 eh You feel me Pretty boy